hola amigas y amigos el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer a crochet o ganchillo estos bonitos bolsos te gustaría saber cómo tejerlos acompáñame de principio a fin a ver este vídeo para ello voy a necesitar en esta ocasión este tipo de material son poquitos que yo tengo como es un material delgadito yo voy a combinarlos los materiales este por ejemplo es un hilo delgadito del número 1 es angora y lo voy a combinar con uno del número 3 ustedes todos los poquitos que tengan ahí a la mano amigas y amigos utilícenlos si van a ser muy útiles ahora yo voy a tejer con un ganchillo de 3.5 o 3 milímetros y medio voy a ocupar una aguja para la nave estambre nuestras tijeras un marcador de puntos voy a ocupar dos cuentas este tipo de material las puedes encontrar por ejemplo estas yo las compré en una tienda de manualidades y las puedes encontrar también en tus mercerías y si no no te preocupes amiga aquí en la parte de abajo por ejemplo le harías un nudito y listo si en caso de no tenerla no te preocupes amigas si así les va a quedar de todos modos muy bonito entonces vamos a comenzar como les comento en esta ocasión utilizo doble hebra ya que el material es más delgado que los otros puedes utilizar cualquier tipo de material recuerden amigas y amigos que quede cerca de casa y siempre lo más importante que se ajuste a las necesidades de su bolsillo de todos modos aquí en la parte de abajo en la cajita de descripción les dejaré algunos nombres de materiales que pueden estar cerca de casa y con los cuales puedes trabajar voy a comenzar en esta ocasión haciendo un anillo o un círculo mágico voy a pasar cierro y voy a comenzar a tejer en esta ocasión punto bajo 1 coloco mi marcador vamos a hacer 6 en total 2 3 4 5 y 6 voy a soltar un poco y voy a tirar del cordón de inicio los primeros círculo el primer círculo que cierre que fue este que tengo aquí es el que voy a tirar de él voy a cerrar bien el círculo o el anillo mágico y después del cordón de inicio ahora voy a pasarme donde tengo el marcador retiro cierro con un punto deslizado y aquí hago una cadena y en este espacio tejo un punto bajo y ahí voy a colocarle un marcador para saber que este es mi primer punto bajo me voy a pasar al al mismo espacio para tejerle un segundo punto bajo me paso al que sigue y tejo uno y en ese mismo espacio dos llevo cuatro puntos me paso al punto que sigue tejo punto bajo tejo punto bajo uno y en el mismo espacio dos siguiente uno y en ese mismo espacio siguiente uno y en el mismo espacio dos en total tengo 12 puntos bajos es la vuelta número dos me voy a pasar donde tengo el marcador voy a hacer el cierre con un punto deslizado y hago una cadena y hago una cadena en ese mismo espacio en el mismo espacio uno y en el mismo espacio siguiente un punto bajo siguiente un aumento siguiente un punto bajo siguiente un aumento siguiente un aumento el aumento pues tenemos que hacer dos puntos en el mismo espacio siguiente un aumento siguiente tejo un punto bajo y en el que sigue hacemos dos para hacer el aumento uno y dos una vez terminada mi vuelta voy a hacer el cierre aquí donde tengo el marcador sobre ese punto hago un punto deslizado y aquí este pedacito de lana ya lo puedo retirar ya lo fui perdiendo así es que ya quedó ahí bien voy a hacer una cadena y voy a empezar en este mismo espacio donde hice mi punto deslizado hago el primer punto bajo en esta vuelta quedaron 6 en esta 12 y esta vuelta número 3 son 18 puntos en total vamos por esta que es nuestra vuelta número 4 para ello vamos a tejerle en este punto en este mismo espacio miren ahí tejo un punto bajo para hacerle un aumento y ahora vamos a tejer 2 1 2 y en el tercero hago el aumento repetimos 1 siguiente 2 y en el tercero hago el aumento nuevamente hago 1 2 y en el tercero hago el aumento y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta esta vuelta ya es nuestra vuelta 4 1 2 3 y 4 completo toda mi vuelta una vez terminada esta que es mi vuelta número 4 voy a cerrar aquí donde tengo el marcador con un punto deslizado vamos por la vuelta número 5 hago una cadena y en ese mismo espacio tejo un punto bajo ahí coloco mi marcador me voy a pasar al punto que sigue tejo punto bajo llevo 2 llevo 2 3 y en este que es el número 4 hago un aumento 1 y 2 repito 1 siguiente 2 siguiente 3 y en este que es el número 4 hago un aumento entonces vamos a tejer 3 puntos y un aumento 1 2 3 y el aumento y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta si toda entonces en total aquí en esta parte es nuestra vuelta número 5 y nos tienen que quedar 30 puntos bajos una vez terminada ya mi vuelta número 5 voy por la vuelta número 6 voy a retirar el marcador hago el cierre con un punto deslizado una cadena y en este primer espacio voy a tejer un punto bajo ahí voy a hacerle el aumento así es que en el mismo espacio que acabo de tejer tejo el punto bajo para hacer un aumento y después continúo tejiendo 4 puntos bajos 1 2 3 4 y en el número 5 hago un aumento 1 y 2 y repito 1 2 3 4 y en el número 5 a ver voy a repetir el número 4 y en el número 5 que es este hago el aumento 1 y 2 y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta en total esta ya sería la vuelta 1 2 3 4 5 6 me tienen que quedar 36 puntos bajos ya he terminado mi vuelta 1 2 3 4 5 6 y voy a hacer el cierre con un punto deslizado hago una cadena y voy a tejer la última vuelta amigas amigos la última vuelta de aumentos coloco mi marcador en el primer punto ahora vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento 1 siguiente punto 2 siguiente 3 siguiente 4 y en el punto número 5 hago a ver 5 1 2 3 4 5 y en el punto 6 hacemos el aumento 1 y 2 1 2 3 4 5 y en el punto número 6 hago el aumento 1 y 2 y esto lo voy a hacer hasta completar mi vuelta 1 2 3 4 5 punto número 6 aumento voy a completar toda mi vuelta me tienen que quedar en total 42 puntos bajos una vez terminada esta que es mi vuelta número 7 voy a hacer el cierre aquí donde tengo el marcador con un punto deslizado y en esta voy a hacer 3 vueltas sin hacer aumento solamente voy a ir tejiendo un punto bajo por cada espacio entonces tejemos punto bajo siguiente punto bajo punto bajo punto bajo y punto bajo hasta completar toda nuestra vuelta si no le vamos a hacer aumentos ni disminuciones a ver aquí una vez terminada mi vuelta miren ya va quedando como un como un arquito aquí en esta parte que son estas que tenemos aquí estas vueltas de aquí va voy a tejer 3 esta es la que acabo de tejer ya cuenta como vuelta número 1 sin hacerle los aumentos así es que voy a cerrar con un punto deslizado hago una cadena y continúo tejiendo 2 vueltas más si 2 vueltas vamos a aventajar 1 2 y regreso quiero mostrarles amigas y amigos hasta este momento tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 vueltas en total yo voy a retirar mi marcador hago la unión con un punto deslizado aprieto un poquito más y retiro este color ahora voy a tomar el color blanco y voy a hacer lo siguiente aquí es donde tengo mi último punto ahí voy a pasar hago una cadena y en ese espacio voy a tejerle un punto bajo me voy a pasar en este caso al punto que sigue y tejo un punto bajo y voy a ir tejiendo un punto bajo por cada espacio de la vuelta anterior punto bajo y punto bajo en este caso voy a tener 5 vueltas en blanco si completo mi vuelta quiero mostrarles amigas y amigos ya he terminado mi vuelta voy a hacer el cierre aquí con un punto deslizado una cadena y empiezo mi siguiente vuelta va entonces al igual que aquí voy a tejer 1 2 3 4 y 5 vueltas en total sin hacerle aumentos ni disminuciones solamente un punto por cada espacio y regreso una vez terminada las 5 vueltas 1 2 3 4 y 5 voy a hacer el cierre aquí con un punto deslizado hago una cadena suelto un poco y voy a cortar ahora en este caso voy a pasarme voy a tejer ahora con el color este color en verde para figurar las hojas va entonces empiezo paso voy a tejer el primer punto con la lana doble así la primer cadenita si con la lana doble para pues para que se vea pues para que esté más reforzado llevo 2 3 4 y 5 cadenas y en este mismo espacio voy a tejerle un punto alto me voy a pasar aquí 1 2 puntos sin tejer voy a ver si se alcanza a ver pasamos 1 2 y en el número 3 tejo un punto alto así 2 cadenas y en el mismo espacio tejo otro punto alto paso 2 puntos sin tejer 1 2 y en el número 3 tejo punto alto 2 cadenas y punto alto y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta quiero mostrarles amigas y amigos ya he terminado mi vuelta yo tuve que cambiar el color porque no 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 se me hacía como quedaba mucho va no se me hacía como quedaba mucho lo sentí como que estaba como muy apagado tal vez para estos dos que son como en color pastel si si se ve bonito pero en este se veía como muy apagado entonces mismo proceso miren pasando estos dos espacios dos espacios mismo proceso va entonces voy a cerrar aquí con un punto deslizado me voy a pasar al punto que sigue con un punto deslizado suelto y retiro va entonces ese fue el motivo por el cual cambié el color y ahora sí miren voy a volver a cambiar el color paso voy a tejer uno dos tres cadenas y dentro de este mismo espacio aquí donde se forman como estas V voy a tejer cuatro puntos altos uno en el mismo espacio dos mismo espacio tres y en el mismo espacio voy a tejer cuatro puntos y el que tengo de las cadenas serían cinco uno dos tres cuatro cinco entonces aquí contamos uno dos y en la cadena número tres que es esta voy a hacer el cierre así dos cadenas me voy a pasar al siguiente punto yo estoy pasando y trayéndome estos pedacitos de lana para perderlos sí aquí me paso y hacemos cinco puntos altos uno dos tres cuatro y cinco uno dos tres cuatro cinco en este primer punto paso y hago dos cadenas y me paso al siguiente espacio que es este uno dos van a ser igual cinco puntos altos tres cuatro y cinco nuevamente uno dos tres cuatro cinco en el primer punto paso cierro y tejo dos cadenas y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta quiero mostrarles amigas y amigos miren qué bonito está quedando ahora lo siguiente que voy a hacer es que dentro del tulipán se forma como estos espacios sí estos espacios que tenemos aquí dentro de él yo voy a hacerle un punto deslizado y cierro con una cadenita ya puedo retirar este pedacito de lana que me ha quedado vean qué hermoso está quedando qué les parece ahora vamos a cambiar el color me voy a pasar donde tengo estos espacios donde están las dos cadenitas voy a pasar y voy a tejerle aquí con la lanita doble mi primer cadena dos cadenas y dentro de este espacio voy a tejer un punto alto donde tengo el punto alto voy a ponerle un marcador y ahí mismo amigas y amigos voy a tejer uno y dos puntos altos para tener en total tres ignorando las cadenas me voy a pasar aquí a este espacio y voy a tejer tres puntos altos uno al mismo tiempo vamos a ir perdiendo esos pedacitos de lana que nos quedan así tres uno dos tres y miren por la parte de adentro vamos perdiendo este pedacito de lana me paso al espacio que sigue donde tengo las cadenas y repito proceso uno dos y tres y así hasta completar toda nuestra vuelta una vez terminada ya mi vuelta aquí voy a hacer el cierre donde tengo el marcador aquí sobre el marcador retiro cierro con un punto deslizado dos cadenas y en ese mismo espacio voy a colocarle un punto alto voy a tejer esta vuelta que sigue tejiendo un punto alto por cada espacio si esta siguiente punto alto siguiente punto alto punto alto y punto alto va entonces voy a completar esta vuelta esta una vuelta más y regreso quiero mostrarles amigas y amigos ya he llegado a esta última vuelta tenemos uno dos tres y aquí voy a hacer el cierre este pedacito de lana lo voy a perder por la parte de adentro y así es como nos va a quedar hasta ahorita va ahora vamos a ponerle un cordón este cordoncito van a ser puras cadenas amigas y amigos va puras cadenitas así es que voy a comenzar a tejer cadena hasta obtener más o menos un poquito más por ejemplo un poquito más así como unos cuatro o cinco centímetros más de cada lado quiero mostrarles amigas y amigos miren ya tenemos más o menos el largo voy a cerrar haciendo una cadena y con la última cadena pues solo se hace como a ver así tiramos y se hace como un nudito va entonces por la parte del lado de atrás donde hayamos terminado en este caso sería este no se nota en realidad pues donde está el comienzo y la terminación pero más o menos ahí más o menos va ahora yo voy a empezar aquí en esta parte a pasar dos hacia abajo y dos hacia arriba dos hacia abajo y dos hacia arriba dos hacia abajo paso y los dos y subo si entonces vamos a ir pasando dos 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 todo alrededor va miren quiero mostrarles amigas y amigos voy a pasar tengo estos dos puntos voy a pasarme dos puntos contando ahora si contamos las cadenas y paso hacia la parte de abajo y aquí abajo amigas y amigos lo que voy a hacer yo es voy a atar estos dos estas dos partecitas voy a hacer dos nudos ciegos giro y por el centro paso si tú los conoces con otro nombre bueno esto es lo que vamos a hacer va amiga un cierre así un nudito así de esta manera voy a hacer el segundo esto es para que no se vaya a abrir ahí y ahora si ya puedo cortar este va a quedar por dentro ahora que vamos a hacer este va a quedar por dentro ahorita vamos a ver va voy a tirar de aquí de un lado y voy a tirar de aquí del otro lado este me tiene que quedar más o menos así entonces voy a nivelar para que me queden los dos igual y el nudito me va a quedar aquí no se va a ver y ya de los de los lados ya sea que tú amarres aquí en esta parte y hagas otro nudo ciego o le pongas una cuenta entonces aquí mire pasamos y con la ayuda de nuestro ganchillo paso y ya de esta manera me queda el ensamble del otro lado también paso y recorro así y ya ha quedado nuestra bolsita o nuestro bolso que les parece y aquí en esta parte miren ustedes pueden cerrar y con estos cuentitas ya queda como apretado ok que les parece como luce ahora para que no se salgan tus cuentas en la parte de aquí de los lados vamos a hacer un nudo ciego también ahí está para que ya no se salgan del otro lado también por eso les comentaba que no eran necesarias las cuentas porque podemos hacer nuestros nuditos también aquí y así es como va a quedar que les parece están bien lindas y además miren amigas aún no no están rellenas de nada y ya quedan bonitas si aún no están rellenas y están bien pero bien lindas que les parece pues yo con esto me despido como siempre amigas y amigos de verdad espero que haya sido de tu agrado si te gustó apóyame compartiendo en tus redes sociales con sus familiares con sus amigos en sus grupos de facebook y nos vemos en un próximo video y muchas pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy ah amigas también les voy a pedir de favor si pueden ayudarme compartiendo en sus redes sociales a quienes ustedes consideren que le puede interesar pues este este souvenir lo pueden utilizar recuerden para primeras comuniones bautizos confirmaciones pueden utilizarlo también para el día de las madres para el día del amor y la amistad para de ponerle a la mejor algún detalle de algún anillo algunos chocolates dulces o cualquier cosita que ustedes lo prefieran va ahora si me despido y nos vemos en un próximo video